Hola, hola chicas y chicos, muy buenos días o buenas tardes, todo depende de a qué horas viene el video, gracias por darle click a este video y acompañarme en un video nuevamente, en una story time más. Ya les tenía pendiente esta story time desde hace tiempo y pues bueno, ahorita se las traigo, se las vengo a compartir. Antes que nada, les quiero agradecer por estar aquí, por acompañarme, bienvenidos a todas las personas que se han ido agregando a esta casita, muchas gracias por acompañarme pues en este canal donde les comporto un poquito de mí, un poquito de mi día a día. Si aún no te suscribes, te invito a que te suscribas y que presiones la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo videos nuevos. Y pues lo prometido es deuda. Yo ya les conté la historia de cómo fue el embarazo de las gemelas, que fue mi primer embarazo y ahora les vengo a contar lo que fue el embarazo, mi segundo embarazo, el embarazo de Scarlett, de mi Renatita, que ella pues es la más chiquita de la casa. Fue también como que fueron muchas cosas las que pasaron también en ese embarazo. Las gemelas y Renatita se llevan 15 meses nada más de edad. Las gemelas estaban chiquitas cuando yo salí embarazada de Renatita. Y bueno, yo siempre he sido, como les comentaba también en la historia del embarazo de las gemelas, yo siempre he sido en mi periodo muy exacta, exacta, exacta. Entonces, cuando yo salgo embarazada de Renatita, tenía yo creo que como unas dos, tres semanas de embarazo, yo empecé a tener, yo nunca he sido una mujer que padezca de dolores de cabeza, gracias a Dios, no, jamás. Entonces, cuando yo empezaba a tener unos dolores de cabeza, pero son unos dolorcitos leves, yo decía, pues no, esto no está bien porque ya era todas las mañanas, todas las mañanas. Y me acordé, hice memoria de que cuando salí embarazada de las gemelas, fue igual, era ese dolorcito de cabeza todas las mañanas. Entonces, aquí los doctores, cuando tú estás embarazada, lo único que te dejan tomar es Tylenol. Solamente eso puedes tomar para, porque hay muchas mujeres que si les da mucho dolor de cabeza durante el embarazo, o tienen algún malestar que solamente con medicamentos se lo pueden quitar, bueno, los doctores te dicen que puedes tomar Tylenol solamente, ningún otro medicamento más que ese. Así que, yo me acordé y yo decía, bueno, a lo mejor era por el café, me tomaba mi café y yo seguía con ese dolorcito de cabeza y dije, bueno, ¿será que, será que estoy embarazada? Ahí yo fue que empecé a tener la duda, dije, ¿será que estoy embarazada? Voy a esperar mi, mi periodo que me llegue, si me llega, es que pues es otra cosa, ¿verdad? Pero si no me llega, entonces quiere decir que estoy embarazada. Yo ya con un día de retraso, ya, yo sabía que iba a estar embarazada. Así, entonces, no, para, para los primeras veces que yo tenía el dolorcito de cabeza, quise omitir el medicamento. Dije, tengo Tylenol, pero no me lo voy a tomar porque quiero ver a qué se debe. Voy a dejarlo así por más días, voy a dejarlo una semana más. Después, justamente una semana antes de que me tocara mi periodo, yo ya empecé con esas náuseas, esas náuseas, esos malestares de ganas de vomitar en la mañana. Entonces, para mí eso ya era la segunda pista de que sí estaba yo embarazada. Dije, esto ya, esto sí ya me huele embarazo. Pero igual, yo quise esperarme y estar 100% segura hasta la fecha de mi periodo. Pero todos esos malestares en la mañana y al momento de la mañana de lavarme los dientes de la pasta, oye, esos eran unas náuseas horribles. Así que llegó el día que me tocaba mi periodo y ese día no llegó. Y como yo les menciono, yo siempre he sido bien, bien exacta, bien exacta. Y no llegó y dije, bueno, vamos a dar unos dos días más. A lo mejor en esta ocasión me toca un retraso, ¿verdad? Pues resulta que pasaron dos días y sí, de plano, nunca apareció. El que tiene que llegar cada mes, nunca apareció. Ahí sí me fui a hacer una prueba. Fui a comprar una prueba a la farmacia y me hice la prueba y pues sí, salió positivo. Ya lo que yo sospechaba era cierto, salió positivo. Entonces, pues me fui a comprar mis prenatales, mis pasillas prenatales también para empezar a tomar y llamé para hacer mi cita. Ya saben que aquí uno tiene que primero ir con tu doctor, que te haga el test, darte el referido entonces a la clínica de mujeres embarazadas. Así que eso fue lo que procedí a hacer, a llamarle a la clínica donde yo me atendía, que me hicieran cita para que me hicieran el referido hacia la clínica de mujeres. Pero resulta que no tenían citas, entonces me dieron la cita ya casi cerca de, según yo a mis cuentas, casi cerca de cuando iba yo a estar cumpliendo los tres meses de embarazo. Y dije, bueno, si eso es lo que hay, pues ni modo, no me quedaré otra, ¿verdad? Así que yo lo que sí, sí fue comprarme mis prenatales, las vitaminas y pues tratar de cuidarse lo más que, lo más que uno pueda, ¿no? Pues resulta que ya, ya saben, fui a lo del, a la cita y todo eso, escucharon el corazoncito y todo estaba bien, pero cuando igual, cuando viene lo de, lo del ultrasonido, nosotros también teníamos ya la idea o, pues a lo mejor en la mente estábamos pensando de si era uno o eran dos, porque pues ya nos habían salido gemelas y ya no sabíamos si iban a ser dos o iba a ser uno. Ya estábamos con esa duda porque igual de las gemelas solamente oímos la primera vez que se oyó el corazoncito, nada más se oyó una vez, un corazoncito y ya, hasta el ultrasonido fue que nos venimos a dar cuenta que eran gemelas. Pues aquí igual escucharon el corazoncito, dijeron que todo estaba bien y que esperaba la cita del ultrasonido. Ya cuando me tocó el ultrasonido, que ahí sí me tocó ir. Me tocó ir sola al ultrasonido, mi mamá ese día se quedó cuidando a las gemelas, mi esposo le tocó trabajar y pues me fui yo solita al ultrasonido, no quedó de otra. Y ahí pues salió que era una niña y luego, luego se dejó ver, fue una niña y que sí nada más era un bebé. Ya no nos salió doble ahí. Y pues bueno, todo apuntaba que todo estaba bien, que iba creciendo muy bien, estaba muy bien de peso, o sea, todo el embarazo hasta ese punto, casi los cinco meses, todo iba muy bien. Cuando ya, yo estaba trabajando, chicas, yo estaba trabajando de, bueno, miren, para esto, yo estaba en busca de trabajo, yo quería meterme a trabajar y estuve aplicando en algunos lugares, pero estaba yo en espera de respuesta cuando un, un, un muchacho que fue contador de la tienda donde yo trabajaba, él, mi mamá le cuidaba a los niños a él y a su esposa. Entonces, una vez, un día de esos llegó y me dijo que si no quería yo trabajar con, con ellos, me dijo que él iba a abrir una tienda y que si quería trabajar de cajera, porque pues él ya sabía que yo, yo trabajaba de cajera en la tienda anterior, él era el contador. Y le dije que sí, que, o sea, yo estaba buscando trabajo justamente, me dijo no, pues en una semana ya vamos a hacer el, la apertura de la tienda, si quieres ir esta semana para que vayas viendo cómo va a ser el movimiento y todo eso. Y le dije, no, pues claro que sí, yo encantada. Lo que yo estaba pensando en el momento que él me estaba diciendo que si yo quería ir a trabajar, yo estaba pensando en que yo estaba embarazada y digo, será que le digo, no le digo, si le digo y no me da el trabajo, en ese momento eso pasó por mi cabeza. Así que yo no le dije que estaba embarazada. Dije, bueno, ya que me da el trabajo, después le digo que estoy embarazada. Pero sí, me dio el trabajo, me fui a trabajar. Como al mes, como el mes fue que llegó su esposa, porque yo conozco a su esposa también, a ella, la conocí desde la época que él trabajaba ahí mismo en, de contador y nos empezamos a hablar y todo eso, inclusive yo ya las tengo en mi Facebook personal. Y un día llegó ella a la tienda y estábamos sentados platicando y todo eso de los niños, pues yo conozco a sus hijos y todo. Y yo le platiqué a ella. Le digo, oye, le digo, tú crees, le digo, te voy a contar algo. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿tú crees que, que tu esposo, este, si yo le digo que estoy, que estoy embarazada? Ya fue que le dije a ella, pues es que estoy embarazada. ¿Crees que me siga dando el trabajo, no? Y ella, eh, dice, ¿por eso no le dijiste? Porque pensaste que no te iba a dar el trabajo. Le digo, la verdad, sí, yo pensé que si le decía que estaba embarazada, a lo mejor no me va a dar el trabajo. Y me dice, no, 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 ¿cómo crees? Dice, eso no va a haber ningún problema, tú le puedes decir, no hay ningún problema por eso. Y le digo, ella me dio como que esa tranquilidad de decirle, ¿verdad? Entonces, pues ya le dije a él y ya me dijo, no, no hay ningún problema, ¿no? Me hubieras dicho, no hay ningún problema, eso no, no quita el que no te dé el trabajo, que te quite el trabajo, no tiene nada que ver. Y pues ya, yo estaba trabajando en esa tienda de cajera. Entonces, eh, cuando yo cumplí los siete meses, la verdad es que yo ya traía bastante panza. Yo de Renatita hice más panza que de las gemelas, fue menos panza de las gemelas. Y de Renatita yo hice mucha, mucha panza porque también tenía mucho líquido, eso fue lo que me dijo el doctor, que yo estaba haciendo bastante panza porque tenía mucho líquido. Pues ya cuando cumplí yo los siete meses, entonces, créanme que me costaba trabajo caminar, y no les exagero. De los siete a los ocho meses fue como que un boom, así la panza se me hizo bien grande y ya yo al caminar me cansaba más, era como que más, eh, yo creo que parecía que tuviera trillizos, cuatrillizos en lugar de tener una. Era mucho la panza que yo hice y desde los siete meses en adelante, eh, 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 la bebé tendía a enterrarse, se me enterraba en lo que era la parte del vientre y cómo me dolía. Y yo aunque me sobaba y me sobaba mi panza para que ella no, no se enterrara en la parte del vientre, se enterraba y me dolía bastante. Y como les menciono, de los siete a los ocho meses que la panza fue creciendo, así como que es cuando más se estiran los bebés, eh, más me costaba el que se enterraba, me costaba más el caminar. Yo solamente pude trabajar hasta los ocho meses, justito los ocho meses cuando cumplí, yo les di las gracias y les dije que ya no podía, porque era tanto la manera en que ella se me enterraba en la parte de abajo del vientre, que cuando yo, yo iba, estaba caminando, iba a dar el paso y se me enterraba, ahí me quedaba paralizada. Ahora sigue como la del chavito, me daba la, la garrotera y ahí me quedaba. Ya no podía dar el paso, no podía, no podía y me agarraba de lo que tuviera a mi lado y ahí me quedaba hasta, y respiraba yo profundo, respiraba profundo hasta que se me, se me, se me acomodara un poquito y pudiera yo continuar. Entonces a los ocho meses yo sí les dije que ya no podía más. Ya, ya no, yo no podía caminar, entonces sí se me estaba complicando eso y pues hablé con, hablé con ellos y me dijeron que no había ningún problema, que ellos entendían y que pues se me fuera a descansar, que esperaban que todo estuviera bien. En ese tiempo teníamos un sillón que era un sillón reclinable, uno le podía levantar las piernas, las, la, el, la parte de abajo, las piernitas les iba a decir, podía levantar la parte de abajo y pues uno subía así los pies bien a gusto. Entonces en ese sillón era en el que yo me podía sentar porque podía estar así como que, no sé, reclinada y era una manera en que no, no sintiera yo el, que el bebé estuviera enterrado en la parte de abajo. La doctora me decía que todo estaba bien, que ella estaba en el cambio de cuando están rotándose para acomodarse para, para nacer, para nacer la silla, su cabecita hacia abajo, pero ya me lo habían dicho también que no me iban a dejar que fuera parto natural, que iba a ser cesárea. Yo les dije que porque si pues nada más era, era una, yo podía tener parto natural. Me dijeron que no porque como el primer embarazo había sido cesárea, entonces los siguientes embarazos que yo tuvieran tenían que ser cesárea y para esto solamente tenía permitido tres embarazos, tres cesáreas y no más por el propio bien de, por mi salud, por mi propio bien. Y pues bueno, ya en mutuo acuerdo ya se había hablado desde tiempo, fue desde tiempo atrás, desde antes de que yo saliera embarazada de Renatita. Ya habíamos platicado mi esposo y yo de que si llegábamos a tener otro bebé o se diera que estuviéramos otro bebé, solamente íbamos a tener tres y no más. Y eso era un mutuo acuerdo, hagan de cuenta que como que los dos estábamos pensando lo mismo cuando lo platicamos. Solamente tres bebés y no más. De hecho, pues decíamos que nos quedábamos con dos y ya, pero pues, pero pues se dio el pilón y entonces llegó Renatita, ¿verdad? Dijimos tres y no más, y no más a los cinco meses, en la cita de mis cinco meses me preguntaron si yo quería operarme para ya no tener más hijos o cuál iba a ser el método de planificación que yo quería tener y yo les dije que sí, que yo quería que me operaran y que ya no iba, ya no quería tener más bebés, nada más. Tengo entendido que no te operan si eres menor de edad, tengo entendido que no te operan si tienes 21, 22, 23, 24, 25 años, no te operan. Creo que hasta los 30 años te te pueden operar, al menos que ya tengas tres, cuatro, cinco hijos si te operan. Pero si te quieres operar, aquí me parece que sale como en quince mil dólares el que te operen. Si tú dices, no, pues yo me quiero ir a operar, te sale como en quince mil, diez mil, quince mil dólares, al menos que tu aseguranza lo cubra, pero no todas las aseguranzas lo cubren también. Y o busques una clínica de mujeres donde te puedan operar, pero es una larga lista para que te toque tu turno. La ventaja que yo tenía es que me iban a hacer cesárea nuevamente. Les digo que desde entonces me dijeron que iba a ser cesárea. Entonces me dijeron, puedes aprovechar que va a ser tu cesárea, ahí mismo te pueden operar y no tienen ningún cargo. Dije, bueno, está bien, pues vamos a aprovechar porque esto yo también ya lo tenía, ya lo teníamos contemplado. No queríamos más bebés, con tres dijimos está más que suficiente. Y yo firmé la hoja para que me operara. Así que en los ocho meses yo todavía pregunté y les dije que si cuando se estaba la bebé cambiando, que les digo que se me enterraba mucho, yo les pregunté que si iba a ser cesárea o que si me podían dejar tenerlo parto natural y me dijeron que no, que tenía que ser cesárea y no me quisieron dejar que fuera parto natural. Así que bueno, pasando los ocho meses, ¿qué serían? Las treinta y dos semanas. A las, sí, cumpliendo las treinta y tres, cumpliendo las treinta y tres semanas, ya yo fue un día, me acuerdo muy bien que fue un miércoles que yo le pedí a mi mamá que me acompañara a comprar. En ese tiempo había una tienda que se llamaba Kmart y a mí me encontraba, me gustaba mucho comprarle ropa y zapatos a mis niñas ahí porque ahí encontraba una gran variedad y era muy económica, había muchos modelitos de bebés, todo eso. Y yo le dije a mi mamá que nada más me hacía falta lo que eran calcetines y los guantecitos para la mano de la bebé, nada más, porque decía, a ver, sí tuve baby shower, pero créanme que de ese baby shower no tengo fotos, yo no sé qué pasó, sé qué pasaron con esas fotos, no sé quién se las quedó o dónde quedaría el chip de la cámara, porque de ahí de ese baby shower sí no tengo ninguna foto. Pero, pues sí, nada más era lo que me hacía falta, unos calcetines para el bebé y los guantecitos para la bebé. Ese día íbamos llegando a Kmart, íbamos mi mamá, mi esposo y yo y justamente cuando íbamos ya caminando hacia las puertas de Kmart empecé a sentir dolores, unas contracciones muy leves, pero empecé a sentir y le digo mamá, espérense y me quedé parada y empecé a respirar y me dice mi mamá, ¿tienes dolores? Le digo sí, me vinieron unos dolores así como levesitos, pero sí. Y más aparte con la bebé que se me enterraba, así como que era más, más agotador. Pues llegamos a la tienda y recuerdo que ese día me dijo mi mamá, toma el tiempo, toma el tiempo cada cuando te dan esos dolores que tú sientes. Así que, mientras estuvimos en la tienda y todo eso, yo chequé que esos dolores me llegaban casi cada 30 minutos, pero eran unos dolores algo levecitos, pero sí me cruzaban así en todo lo que era la, en la panza. Eso fue un miércoles, ya nos fuimos el jueves, pues lo tomé, igual yo estaba ya en la casa, igual el jueves yo seguí también con los dolores todo el miércoles y el jueves seguí con los dolores. Yo tenía mi cita precisamente el viernes, ya el viernes era la última cita que tenía yo con mi doctora y ya tenía yo la fecha de la cesárea, nada más faltaba que me dieran la hora porque todavía no estaba confirmada, pero la fecha ya la tenía y el viernes justamente yo iba a ir a mi última cita. ¿Qué pasa? Que yo el jueves, igual los dolores, me seguían esos dolores y esos dolores, y me dice mi mamá, pero todavía no es tiempo, le digo pues no, eso es lo raro, pero pues yo creo que ya quiere venir, ya quiere salir la bebé porque esos dolores que yo sentía. Así que el viernes que nos fuimos a la cita bien temprano, pues mi esposo me llevó, nos llegamos a la cita temprano, la tenía a las nueve de la mañana, yo ya, yo le dije también a la doctora porque para el viernes yo ya no sentía que la bebé se movía, no sentía su movimiento, y yo llegando a la cita le dije a la doctora, es que yo no siento que se mueva, y me dijo que te vamos a checar, ahorita te voy a checar aquí y todo eso, y de los dolores, entonces me dice, se le escucha su corazón, se escucha todo bien, pero para estar seguras por lo que tú dices que no sientes que se mueva, y por los dolores que tienes, te voy a mandar al hospital directamente, ahorita te voy a dar un paso y te vas a ir directamente al hospital para que allá te, te chequen, y si se tiene que hacer la cesárea de una vez, pues que se haga, y dije, bueno, pues yo en ese momento sí me espanté, porque apenas estaban las, estaban las treinta y tres semanas, faltaban tres días, cuatro días para las treinta y cuatro semanas, pero pues decía, todavía no es tiempo, y me dice, si de ser, de ser que todo esté bien, y no es tiempo de tu cesárea, mi cesárea iba a ser el próximo miércoles en la mañana, iba a ser en la mañana, supuestamente a las ocho de la mañana, y dije, bueno, así que de ahí nos dirigimos al hospital, llegamos al hospital, nos dirigimos, y miren, aquí es donde viene lo gracioso, de verdad, bueno, no sé lo gracioso, sino las cosas que pasan. Bueno, cuando íbamos llegando justamente al parqueadero del hospital, el carro empezó a sacar humo de la parte de enfrente del cofre, y le digo, mi esposo, ¿de qué es ese humo? Me dijo, no sé, no sé, bájate, mi esposo lo que hizo fue apagar el carro, me dijo, bájate, bájate, nos bajamos, y yo me hice a un lado, y él fue como que a checar a ver por qué estaba saliendo humo del carro, abrió el capote, y dice, no sé qué sea, voy a, pues ahí había más gente que le ayudaron a empujarlo para, para hacerlo a un lado, para hacer a un lado el carro y no quedara en plena, porque estábamos en pleno carril del parqueadero, y ya me dice, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí, y después le llamo al mecánico que venga a recogerlo, a checarlo, y vámonos a, pues adentro del hospital, vamos a atenderte, que te atiendan a ti. Así que hubo gente que le ayudó, les digo, hacer a un lado el carro, ahí se quedó apagado, y pues ya nos fuimos, cuando entró al hospital, pues como ya la doctora ya había mandado el referido y todo eso, yo nada más entré y di mi nombre, yo ya no podía caminar, otra vez se me había enterrado, ya no podía caminar, así que trajeron una silla de ruedas, me asentaron y nos subieron a los cuartos donde, pues de maternidad. Estando ahí en el cuarto, me preguntaron que si yo había almorzado, y les dije que no, yo no había desayunado, desayunado nada, porque a mi visita pues había llegado en ayunas, y de ahí fue que nos mandaron al hospital, y me dijo, está perfecto, porque ahorita de una vez te voy a poner la, 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 la intravenosa, te voy a dejar lista, por si la doctora dice que de una vez te hacen la cesárea, pues tú ya estás lista para, para meterte a quirófano. Cuando me dice eso, yo me quedo así como que, ¿qué? Me empezaron a dar los nervios, me empezaron otra vez los nervios, porque de por sí, yo estaba nerviosa, porque iba a ser cesárea, porque les digo que a mí las cirugías como que me dan, me ponen de nervios, entonces yo estaba nerviosa porque iba a ser cesárea, y luego que me diga que en ese momento, pum, me iban a, como que no iba yo preparada psicológicamente para que en ese momento me hicieran la cesárea, y pero dije, bueno, si es el momento, pues, y por la salud del bebé, está bien. Ya saben que me ponen aquí para estar escuchando los latidos del corazón de la bebé, para ver las contracciones que yo traía, porque yo ya traía esas contracciones, y ya sentía esas contracciones, las traía cada 15 minutos, pero traía contracciones. Entonces, me se pusieron ahí para, lo pusieron ahí para estar checando, me pusieron la intravenosa, me sacaron sangre, todo para dejarme lista, por si en ese momento decían que me hacían la cirugía. Me tuvieron ahí, sin mentirles, yo creo que llegamos al hospital como a las 11 de la mañana, hasta las 7 de la noche me tuvieron ahí, sin, eh, sin, sin yo almorzar, sin yo comer, estuve ahí hasta las 7 de la noche, que ya llegó la enfermera, y me dijo, no, no se te va a hacer la cirugía el día de hoy, te vamos a mandar a tu casa, oye, si las contracciones son cada 7 minutos, tienes que venirte para el hospital. No dejes que las contracciones pasen de, de ese tiempo. Si ya ves que son cada 8 minutos, cada 7 minutos te vienes para acá, no dejes pasar más tiempo, porque no, para hacerte la cesárea no tiene que, que pasar más tiempo. Y yo dije, bueno, salí con un hambre, pero un hambre que yo me podía comer ahí una vaca entera en ese momento. Lo bueno que en el hospital, en la parte de abajo, en el lobby, vendían los sándwiches de Subway, así que mi esposo compró dos ahí, y ahí mismo comimos, en lo que estábamos esperando que llegara el raíz de por nosotros, porque pues el carro, eh, no, no, no prendía. Mientras estuvimos ahí en el hospital, mi esposo le habló a un amigo que es mecánico, y fue a ver el carro, y le dijo que eran unos cables que habían, habían chocado, y por eso fue que empezó a salir humo, y pues él se lo llevó porque lo iba a arreglar, así que él llevaba grúa, se lo llevó porque los iba a arreglar, y todo eso. Entonces nosotros tuvimos que, mi esposo le habló a, a otro, a otro amigo, que fuera a recogernos, que nos hiciera favor de, de darnos raíz para la casa, así que lo que llegaba al raíz, pues nosotros estábamos comiendo, porque yo tenía demasiada, demasiada hambre. Eh, recuerden que era comida por dos. Así que, llegamos a la casa, eh, a mi mamá le tocaba trabajar en la tarde, y pues nosotros llegando, ya mi mamá se fue a trabajar, mi mamá trabajaba en un restaurante que se llama Taco Bell, y ella trabajaba ahí hasta las tres de la mañana, ya cuando le tocaba el trabajo, el turno de la tarde, era hasta las tres de la mañana. Así que, pues, ya, mi mamá se fue a trabajar, nos quedamos nosotros con las gemelas, pero yo sentía esos dolores, sentía esos dolores, así que, pues, yo me la pasaba caminando, me metí a bañar con agua calientita, ay, no, y sentía las contracciones, así que, pues, nos fuimos a acostar, pero, pues, igual yo no pude dormir bien, porque yo estaba vuelta y vuelta, y tratando de subarme mi panza, porque estaba enterrada las contracciones, por eso de las, de la una y media de la mañana, me levanté al baño y me doy cuenta que ya empecé a sangrar, yo estaba sangrando, así que le dije a mi esposo es que ya estoy sangrando, y le dije, apenas llegue mi mamá, nos vamos, nos vamos a ir al hospital nuevamente, porque eso sí me preocupó también. Recuerden que, pues, para mí eso era nuevo, porque el embarazo de las gemelas fue totalmente diferente, entonces eso me preocupó, y ya no pude dormir, yo estuve vuelta y vuelta, ya no pude dormir, ya no pude dormir, y las contracciones empezaron de nuevo en, ya cada ocho minutos, ya estaban cada ocho minutos, yo sentía las contracciones, entonces mi mamá llegó, ella se vino antes de tiempo, ya llegó a las dos de la mañana ahí a la casa, mi esposo le volvió a hablar a su amigo si nos podía llevar al hospital, de favor, y nos fuimos al hospital, luego, luego me, de nuevo me ingresaron, me pusieron la intravenosa, me sacaron la sangre, y todo eso me dejaron lista para que, en cuanto la doctora estuviera lista, pues, me hiciera la cesárea, ¿verdad? Sin mentirles, estuve ahí, llegamos al hospital como a las dos y media de la mañana, estuve ahí hasta las siete de la mañana, me estuvieron checando, estuvieron checando las contracciones, que ya eran cada siete minutos, y por algún motivo, la doctora no aparecía, no aparecía, me decían, estamos esperando que la doctora dé el, como que el pase ya para llevarte al quirófano, y yo, bueno, a las nueve de la mañana me dijeron que la, que iba a ser la cesárea, pero resulta que llegan, y me dicen que se le surgió un imprevisto a la doctora, y no podía hacer la cesárea a las nueve, así que la movieron para la una de la tarde, y para que no me siguieran las contracciones, me iban a inyectar, me iban a poner algo para los dolores, y así, como que delatar un poquito las contracciones, y dije, bueno, pasó, ya, por lo menos eso me ayudó un poquito para no sentir tanto las contracciones, porque sí ya las empezaba a sentir más fuertes, y, como eso de las seis de la tarde, me dijeron que ahora sí ya iba a ser la cesárea a las ocho de la noche, dije, bueno, vamos a ver si a las ocho de la noche no me salen con que va a ser a las diez de la noche, porque pues ya me la había, tres veces me la habían retrasado, que a las nueve, no, que a la una, y ahora hasta las ocho, dije, bueno, vamos a ver si no me salen con que, pues no, hoy no, va a ser hasta la madrugada, va a ser mañana, y pues ya me había pasado el efecto de la inyección, ya empezaba yo a sentir nuevamente las contracciones, y le digo a mi esposo, no entiendo por qué me decían que no dejara pasar las contracciones cada siete minutos, y ya ahorita las tengo cada cinco minutos, igual me estaban checando cuánto estaba yo dilatando, porque según ellos no querían dejarme que dilatara siete todavía, pero más de ahí ya no, seis, cinco, ya no, entonces le digo, no encuentro la lógica, yo se le decía la enfermera, entonces si me van a hacer la cesárea o no, yo también tengo hambre, tengo dolores, o sea, ya, ya había pasado cuánto tiempo, y pues seguía, yo seguía, no era, no era sangrado mucho, pero sí tenía yo el sangrado. Por fin llegaron las siete y media, entonces me dijeron que sí, ya me iban a alistar, iba a pasar a cesárea en ese momento, así que me iban a ir a llevar con el anestesiólogo para que me pusiera la, lo que era la raquia, o le llaman aquí la epidural, y listos para la cesárea, que ya la doctora había dado luz verde para, para que fuera la cesárea finalmente. Así que Renatita, Renatita nació a las ocho de la noche, eh, nació con un hambre, pero pues se pueden imaginar, pobrecita, no, no comió en todo el día, entonces, pues yo no comí en todo el día, obviamente pues ella no comió, eh, luego, luego naciendo, pues sí, le dieron su biberón, y pues completamente se acabó la mamila que le habían dado. Eh, pegó unos gritotes, igual que las gemelas cuando nacieron que lloró, así, igualito, igualito, jajaja, pero unos gritos que dice mi esposo, ah, esa tiene buenos pulmones. Bendito Dios, pues todo salió bien, eh, lo que no me gustó, lo que no me gustó de ese hospital, la verdad, es en el hospital donde me atendieron de las gemelas, cuando me, me, lo de la cesárea, a mí me, me pusieron puntos, me cosieron, eso a mí me gustó, me gustó bastante. En este, en este hospital donde me atendieron de Renatita, no me cosieron, fue cuando empezó la, la moda de ese, del glue, que nada más te pegaban la piel y no te, no te cosían, pues ellos me pegaron, y a pesar de que yo pedí puntos, me dijeron que no, que lo único que tenían ahí era el glue, porque eso era lo que ya se estaba usando, que no sé qué, y yo la verdad no quería, yo no le tenía confianza a eso del glue. El chiste es de que, eh, no me gustó, a mí la verdad no me gustó, yo no le tenía nada de confianza, pero pues bueno, no podía hacer nada, no podía hacer otra cosa, y pero gracias a Dios, pues todo salió bien, la cesárea salió bien, mi niña pues gracias a Dios nació bien, y estuvimos ahí lo que fue, pues ese día que fue sábado, que fue sábado en la noche que nació, estuvimos domingo, y el lunes nos dieron de alta, el lunes en la tarde nos dieron de alta, nos mandaron a la casa, también a mi esposo, el muchacho le entregó el carro el domingo, que ya estaba listo, que no, les digo, no había sido gran cosa, solo eran unos cables que habían pegado, por eso fue que estaba sacando humo, y pues ya mi esposo fue por el carro y todo eso, y el lunes salimos del hospital, nos fuimos para la casa, mi niña nació bien, voy a tratar de ponerles fotos por aquí, pero sí, fue eso lo que yo sufrí bastante ya los últimos meses, en cuestión de que ella se me enterraba mucho, mucho, mucho en el vientre, se me enterraba, ya no podía yo caminar, me dejaron tener las contracciones a pesar de que iba a ser cesárea, no me quisieron dejar tener lo natural, tuvo que ser a fuerzas cesárea, no sé si era lo correcto o no, a lo mejor hubiera yo podido tener lo natural, pero pues no quise, la doctora no quiso, pero el chiste es de que gracias a Dios todo salió bien, ella nació bien, yo también me recuperé bien, me recuperé pronto, y pues ella nació para la época que estaba el mundial, así que a ella le tocó ver el mundial en esa época, porque nosotros sí poníamos el mundial en la casa, y les digo, yo me he recuperado fácil de las dos cesáreas, bendito Dios, no he batallado, tuve mucho miedo, yo tuve mucho miedo de que se me fueran a abrir las cesáreas, pero gracias a Dios, nunca tuve ningún problema, yo me sentía bien, yo caminaba bien, yo me sentía como si hubiera sido, yo creo que un parto natural, yo no tuve ningún problema en esa cuestión, y pues sí, nos fuimos a casa temprano, nos fuimos a la casa, nos mandaron a la casa el lunes en la tarde, y pues esa fue la historia de cuando, de cuando nació mi Renatita, y pues gracias a Dios, las dos estuvimos bien, y de ahí fue que se cerró la fábrica, y no va a haber más bebés, ya ahí cerramos la fábrica, ya dijimos no más, ahí mismo me hicieron también la operación para no tener más bebés, y pues ahí, ahí se cerró esa fábrica, ya Renatita es nuestra bebé, Renatita es la más chiquita de la casa, y fíjense que hasta la fecha, pues nosotros le decimos a las gemelas que si quieren otro, otro hermanito, hermanita, y dicen que no, no, dice, así estamos bien, así que estamos contentos con nuestras tres niñas, estamos felices, fue, como les digo, fue algo que nosotros lo hablamos también desde, desde las gemelas, lo hablamos que, o sea, yo di mi punto de vista, que a mí me gustaría tres nada más, él también dijo que también, y pues en eso quedamos de acuerdo los dos, así que, estamos felices, estamos contentos con nuestras tres princesas, gracias a Dios, ya van creciendo, pero estamos muy muy felices, yo creo que todo se da por algo, y solo Dios sabe por qué, cuándo, y cómo, y la verdad que nosotros estamos muy felices con nuestra familia de cinco. Esa fue la historia de, de cómo fue el embarazo de mi nena, de cómo fue que, que, que me pasó con ella, como les digo, todos los embarazos son diferentes, de ella sí hice más panza, de ella sí tuve más líquido, subí más de peso, me costó más trabajo el caminar ya los, los últimas, las últimas semanas, a diferencia de las gemelas, que de las gemelas trabajé hasta un día antes de cuando iba a hacer mi cirugía, ya todo totalmente diferente, pero pues cada embarazo tuvo también sus, 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 sus historias que contar. Muchas gracias por acompañarme en este video, gracias por estar aquí, recuerda dejar tu dedito arriba antes de irte y de suscribirte si aún no lo has, lo has hecho. Nos estamos viendo en un próximo video, cuídense mucho, hasta la próxima. Bye.